Nos pasamos hasta este alto sueño desde el Paraguay para todo el continente. Lo tengo a Bruno Subizarreta, director de servicio de los Juegos Sudamericanos ASU 2022. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Yolanda, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Acá ultimando detalle y en la recta final para lo que va a ser este alto sueño de todos. Me imagino Bruno, vos aquella última vez que estuvimos juntos ya pillaste que yo soy muy mala para los números. ¿A cuánto estamos Bruno? Cuarenta, menos de cuarenta, ¿cuántos días faltan? Cuarenta redondo. Cuarenta, cuarenta y horas. ¿Y qué tal estamos Bruno? Estamos allá un mes, ¿qué tal estamos? Muchísima ansiedad, realmente todo el equipo de trabajo, todo el comité organizador está ansioso de que comience esta fiesta. El sábado tuvimos capacitación de los voluntarios en dos bloques en la SD Arena. Y contentos, porque estamos llegando a la meta, estamos consiguiendo la cantidad de voluntarios que necesitábamos. Así que realmente muy contentos. Y este fin de semana continuamos con la capacitación de los voluntarios. Bruno, ¿qué es lo que van a hacer los voluntarios? Mucho tiempo se hizo foco en eso, ¿verdad? Que necesitábamos miles de voluntarios. ¿A qué se van a dedicar ellos? Bueno, tenemos varias áreas del voluntariado. Ahora, la parte específica de lo que es el deporte en sí, dependiendo del deporte, ya sean pasapelota, pasan el agua, la fruta, acompañando y tratando de ir viendo si tienen problemas, de ayudar a la organización a solucionar eso. Tenemos de llegada y salida, aeropuerto, de protocolo para premiaciones. Es muy amplio, digamos. Y nosotros dentro de la capacitación lo que vamos haciendo es derivando a cada área para la función que van a necesitar. ¿Y ya están cubiertas todas esas áreas, Bruno? ¿No? Todavía no, Yolanda. Estamos cerrando, ¿verdad? Justamente este sábado fue la primera capacitación del segundo módulo, como le llamamos nosotros, en lo que es todo el general de los juegos. Y ahora nos enfocamos a la designación y ya en la capacitación específica de acuerdo al área que va cada uno de los voluntarios. Bruno, y mientras vos estás hablando, yo estoy viendo a tu lado a KS, estoy viendo a Tierra Adentro, estoy viendo a Chiro, estoy viendo a muy queridos amigos que hicieron una alta composición para estos juegos o de sur, Bruno. Lo que tuvieron participación en esto, estamos muy, muy contentos del material que lograron, así que, bueno, espectacular, como estás diciendo, el material que hicieron de los juegos. Pero aparte, Bruno, creo que es lo mejor de nosotros, ¿verdad? Nuestra juventud en la composición, en la canción, y yo les voy a completar porque, bueno, la canción estuvo a cargo de Los Cachiporros, pero participan bandas como Tierra Adentro, Néstor Ló y Los Caminantes, están las Milkshake, está KS, Caja Blanda, pero también está Maury Román en bajos y batería, Bruno Méndez y Luis Diarte en guitarras, Maxi Bonin en teclados, y también participan los chicos de la orquesta H2O y el mundialmente conocido sonido del arpa del agua. O sea, lo mejor que tenemos, Bruno, está todo junto ahí. Sin dudar, Yolanda, realmente, como te estaba diciendo, orgulloso de lo que hicieron. Realmente se pusieron la camiseta y sacaron este temazo. Bueno, haciendo un resumen, a 40 días, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos en tiempo y forma? ¿Qué podemos pedir a la ciudadanía? Vos aprovechá, estos minutos son todos tuyos, Bruno. Bueno, realmente sí, estamos bien, estamos dentro de lo previsto, empezando el acelerador sin aflojar en ninguna de las áreas. Pedirle a la ciudadanía que se sume, que se acerquen a disfrutar de lo que va a ser los 15 días de los torneos, que acerquen, que llenen las canchas, que vengan a apoyar, a disfrutar en familia, que realmente va a ser una fiesta grande a todo Paraguay. No, olvídate, yo quiero hacer los 15 días de programa ahí, Bruno. Vamos a estar instaladísimos haciendo la tarde Venus ahí con todo nuestro equipo. Así que, bueno, te mando mucha fuerza, ¿verdad? Este es el momento en que hay que recargar las energías para arrancar con todo en el mes de octubre. Así que mucha fuerza y mucho cariño para todos, Bruno. Fuerza. Muchas gracias, Yolanda, por el espacio que siempre nos da. Y sí, te esperamos acá en el predio del comité, abierto para los 15 días. Cariño para todos por ahí, por el comité. Gracias, Bruno. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Lo tenemos a Bruno Subizarreta. Él es director de servicio de los Juegos Sudamericanos ASU 2022, hablándonos sobre, bueno, en qué punto nos encontramos. Estamos exactamente a 40 días ahí en la cuenta regresiva. Claro, para ellos un poquitito menos porque ya empiezan con todo antes y conocimos esta canción que es preciosa, está muy buena y, por supuesto, queremos seguir inspirando y motivando a todos a que puedan ir hasta las distintas sedes de estos Juegos Odesur. Venus Media, siempre con vos.